Música ¿Conocéis la frase? En español tenemos una frase que dice Lo breve, si bueno... Al revés, perdón. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Aquí también, ¿no? ¿Se conoce? Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y yo me pregunto ¿Lo bueno, si es bueno, puede ser malo? Esa es la pregunta de esta noche. Lo repito. Lo bueno, lo bueno. Si es bueno, ¿puede ser malo? ¿Puede algo bueno ser malo? Bueno, bueno, puede algo bueno no ser lo mejor. Es como más fácil. Esta noche vamos a intentar explorar juntos una realidad que puede hacernos cambiar la forma de percibir nuestra vida. Gracias a la Biblia y a Elena de White, como estamos viendo estos días, tenemos una visión bastante cercana a las prácticas de Satanás en el conflicto cósmico. Sabemos cómo Satanás traza estrategias, y si nos han sido reveladas, cómo el mundo de las tinieblas está dividido por zonas, cómo entre ellos los ángeles caídos no se quieren, se llevan mal, imaginaos, hay luchas de poder entre ellos, no puede haber amistad en gente así. Y que Satanás sigue siendo inteligente y poderoso. Si algo se nos ha revelado en el conflicto cósmico es que a Satanás lo que le gusta y sabe hacer bien es complicarnos la vida. Disfruta viéndonos sufrir, viéndonos caer, llevando vidas mediocres, grises, viendo cómo estropeamos sueños preciosos con malas decisiones. Viendo familias rotas, viendo proyectos rotos, viendo sueños rotos. Esta es la mayor ilusión de Satanás. Bien, algo que utiliza para alcanzar sus objetivos son las tentaciones. Y hoy vamos a hablar de tentaciones. En primer lugar, como hemos leído en el texto, no todas las tentaciones en nuestra vida son explícitamente de Satanás. En ocasiones, como nos ha dicho el texto de Santiago, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que, en primera instancia, no hace falta mirar muy lejos al mundo de las tinieblas. A Satanás le basta con que nosotros tengamos la naturaleza caída y nuestra propia creatividad. Eso es suficiente para meternos en muchos líos. En primera instancia. En segunda instancia, sí que es verdad que hay ocasiones en las que Satanás tienta de forma explícita. Nosotros podemos tener una relación estrecha con Jesús, podemos estar cerca de Dios y, sin embargo, tener una tentación bien fuerte que Satanás ponga en nuestras vidas, de cualquier tipo. Y a cada uno lo tienta por donde más le duele. Que Satanás nos conoce muy bien. Es más, sabemos que nosotros incluso podemos ser instrumentos de Satanás para atentar a otros. Y esto es algo muy curioso que vemos en Mateo capítulo 16. Fijaos qué texto más curioso. Mateo 16, 21 al 23. Es una frase muy fuerte, de hecho, es la frase más fuerte que Jesús soltó a uno de sus discípulos. Nos dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. No dejes que esto te ocurra. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gracias a Elena White sabemos que esta frase iba dirigida al príncipe del mal, que era el autor del pensamiento. El pensamiento no surgió en Pedro, surgió en Satanás. Y lo puso en Pedro, y Pedro fue capaz de, Pedro, discípulo escogido, fue capaz de ser tentación para Jesús. Fue un instrumento. Y esto nos tiene que hacer pensar para empezar. Cuando nosotros, o cómo nosotros podemos ser en ocasiones, tentación para otros. Cuando decimos cosas hirientes, cuando somos chismosos, cuando manipulamos a los demás, podemos ser instrumentos del mal. Dicho esto, nos centramos en Jesús. Jesús fue objeto de todo tipo de tentaciones durante su vida. A veces hemos pensado que Jesús solo fue tentado con esas tres famosas tentaciones. Y en realidad no fue así. Fueron muchísimas más tentaciones desde que nació. Y encima de estas tres tentaciones pensamos que son tan sencillas como ¿Convierte esto en pan? No. Tírate del templo. No. Bueno, pues adórame. Que no. Pesado. ¿Has terminado? Sí, sí, bueno. Bueno, vale, ya está. ¿Esas son tus tentaciones? Madre mía, qué fácil. Solo había que decir que no. No es tan complicado, ¿no? Decir que no a las tres y punto. No sé si hemos entendido del todo cómo fueron esas tentaciones. Muy brevemente, Elena de Guay nos comenta que para empezar Satanás vino disfrazado de ángel de luz. Satanás se hizo pasar por un mensajero de Dios que le decía ya se ha terminado el ayuno. Y lo que le dijo es mira, me han dicho que anda por ahí suelto un ángel caído. Claro, tú no tienes mucha pinta de ángel, no tienes mucha pinta de hijo de Dios. 40 días en el desierto, sin cambiarse de ropa, sin ducharse, sin comer. Jesús no tenía muy buena pinta. Así que el ángel, que era Satanás, se le acerca y dice mira, entre nosotros, como anda por ahí un ángel caído, casi pareces que eres tú. Si te parece, hacemos un protocolo celestial para demostrarte que, demostrarme que eres el hijo de Dios, conviertes esto en pan y ya está. Entre nosotros. Fue una tentación muy sutil. Y encima le dijo si eres hijo de Dios y ahí metió la duda posible. Mañana veremos un poco más de la duda posible en Jesús de si era o no era quien creía ser. La segunda tentación fue un poco parecida. Si te tiras de ahí, no te preocupes que Dios te va a cuidar. Y ya utiliza el texto bíblico, igual que Jesús se había defendido con el texto, pero la tercera fue tremenda. La tercera tentación, Satanás le dijo, mira, ya se quitó el disfraz, hagamos algo y lo resolvemos esto entre tú y yo. Se acabó el plan de salvación. Me rindo. Son tuyos. Simplemente, tres segundos de rodillas. Tú tres segundos te pones de rodillas, me adoras y no tienes que morir. Resolvemos esto. Toma, las llaves del planeta, todos tuyos y yo no los quiero. De rodillas, tres segundos y resolvemos esto. Fueron tentaciones tremendas. Esas tres. Pero esas fueron tres de muchísimas. Jesús fue tentado así constantemente. Dice el Enaywayt que Satanás no dejó de usar ningún medio en toda su vida para tentarlo. Dicho esto, hoy quiero que nos centremos en un tipo de tentación especial que Satanás usó, que creo que fue un engaño sublime. Un plan maestro que sigue usando con nosotros. ¿Sabéis en qué consiste? Tentarnos con lo bueno. Tentarnos con lo bueno. Es una forma de engañar fascinante. Imaginaos, si habéis viajado en avión, los sistemas de seguridad, el escáner detectando bombas y pistolas y de todo. Imaginaos que hubiese una forma de construir un arma con papel. Con papel de la Biblia. ¿Y alguien pasará la Biblia? Muy bien, muy bien, predicador. Adelante, pase usted. Y ahí dentro en el avión, fuese capaz de con papel comprimirlo y impresora 3D y no sé qué y construir un arma. Sería indetectable. Sería el arma perfecta. Nadie es capaz de detectarla. Bueno, pues, esta propuesta de engaño de Satanás vais a ver que es indetectable. ¿En qué consiste? Nosotros llevamos tiempo en la iglesia y al estar tiempo en la iglesia estamos de alguna forma programados para defendernos. Estamos programados para identificar tentaciones normales, para resistir el mal. Por ejemplo, si estamos enfadados, antes de responder, contamos hasta 10. Uno, dos, tres, nos relajamos y ahí evitamos el insulto o el enfado o cualquier mal mayor. Idealmente, somos capaces de controlarlo. Hemos escuchado, por ejemplo, cientos de veces la historia de José. Así que todos los chicos aquí, me imagino que sabéis lo que hay que hacer si algún día veis una mujer vestida de egipcia en ropas menores diciendo duerme conmigo. Aquí la clave es el disfraz de egipcia. Estamos programados. Vemos una mujer disfrazada de egipcia en ropa interior que encima dice duerme conmigo. Digo, esto es de manual. No. Y me voy. Estamos diseñados para detectar este mal. Por ejemplo, si alguien nos ofrece tabaco, ¿quieres tabaco? Y rápidamente surge nuestra mano. No, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y respondemos con esta frase y es como que nos surge de forma espontánea. Si vemos un jamón, si vemos un jamón, pues sabemos que no hay que morderlo. Esto está claro. No sé si alguien tiene tentaciones con morder un jamón. Yo recuerdo cuando vivía en Murcia hace mucho tiempo, mi vecino, que no era de la iglesia, jugaba mucho con él. Y recuerdo que en ocasiones estábamos jugando y decía voy a merendar y se metía a una despensa mágica y en la despensa de repente abría una puerta y aparecía un jamón colgado en medio. Como sonaba la música, había humo debajo y había un jamón colgado. Y entraba con el cuchillo y cortaba el jamón lentamente y se lo metía en la boca y yo recuerdo que lo miraba como el fruto prohibido. Y lo miraba alrededor y lo olía esto es un jamón. Superé la tentación y a partir de ahora cuando veo un jamón de verdad no lo muerdo, no me cuesta, no me cuesta no morder el jamón. Si vemos una cartera con dinero, alguien se deja una cartera con dinero, nos encanta ver la cartera y devolverla. Es más, cuanto más dinero tenga mejor nos sentimos. Y luego viene la entrevista en Nuevo Tiempo en Home Media es como el pastor que devolvió la cartera efectivamente y contamos la experiencia pues la vi que tenía mucho dinero pero le puse yo más dinero a uno en la cartera y la entregué y hacemos la foto ahí con la cartera. Estas tentaciones ya las hemos superado o sea que que robar, que jamón, que mujeres disfrazadas de egipcias, esto está superado. Somos lo que yo digo ninjas del bien. Ninjas del bien, expertos en detectar tentaciones tradicionales. Pero ¿y si hacemos todo bien? Y ahí va el pensamiento de esta noche. ¿Puede ser eso un problema? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida pasamos en el escáner y sale todo en orden? Ninguna anomalía, ninguna amenaza detectada. ¿Cómo detectar el mal si resulta que el peligro está en el bien? Fijaos, la tentación que Satanás le puso a Jesús está reflejada en el capítulo 53 del deseo de todas las gentes, una vez más. Brevemente aparece en Lucas, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué nos dice que afirmó su rostro? Porque ahí hubo una tentación. ¿En qué consistió? Satanás estaba listo para premiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. Ahí va, pero Satanás con una tentación especial. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén a una muerte segura? Primer pensamiento. En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que había de realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había comenzado y él estaba lleno de vigor en la flor de su virilidad. Atención al pensamiento. ¿Por qué no se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia y el toque de su poder curativo? ¿Por qué no apropiarse del gozo de impartir luz y alegría a esos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejar la siega de esas multitudes a sus discípulos tan faltos de fe tan tardos de entendimiento tan lentos para obrar? ¿Por qué enfrentar la muerte ahora y dejar la obra recién iniciada? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto lo asaltó ahora con fuerza y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento si hubiera cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse los agentes de Satanás habrían triunfado y el mundo se hubiese perdido. Satanás cambió su estrategia y entró a la tentación 2.0. Una tentación diferente. La tentación con lo bueno. Fijaos, atento a los pensamientos, me pregunto yo ¿Quedaba gente por sanar en la tierra? ¿Sí o no? Sí. ¿Era bueno sanar? Sí. ¿Era bueno predicar? Sí. ¿Era bueno impartir luz y alegría? Sí. ¿Lo hacía Jesús mejor que nadie? Sí, 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 todo sí. Satanás le dijo un montón pero oye, sigue, si lo haces muy bien. Sigue predicando, tú sigue enseñando, sigue sanando, no hay nadie que sane como tú. ¿Era lo mejor en esa ocasión? No. Todo eran cosas buenas pero le desviaban de su verdadera misión. Y ahí está el núcleo y la esencia de esta tentación. Todo cosas buenas. Imaginaos a Satanás diciéndole a Jesús, Jesús, predica más. ¿Eh? Sí, sí, predica. Jesús, cura más, sana a más gente, viaja más. Pues si te queda mundo, madre mía, estás aquí, tienes todo el mundo, tú sigue, sigue que ya, ya si acaso, nunca mueres. La tentación era muy sutil porque consistía en algo bueno pero le desviaban de su verdadera misión. Estamos comenzando un curso académico. Hace poquito que hemos empezado. El año va a estar lleno de decisiones, lleno de desafíos, lleno de proyectos, lleno de cosas buenas y la reflexión que os propongo en esta noche es, en ocasiones, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno, lleno de cosas buenas, puede ser enemigo de lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? La trampa que se puede estar tejiendo hoy mismo y esta noche en nuestra vida es que todo lo que hagamos esté bien. ¿Nos damos cuenta? Que todo lo que hagamos esté bien. Es más, que no haya nada malo en nuestra vida. Pero ¿y si Satanás hubiese hackeado el sistema y se hubiese colado entre las cosas buenas? Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos este día, un día cualquiera en Montemorelos. Me levanto a las cinco de la mañana como los medallones, para empezar. Hago oración, hago ejercicio, desayuno, pan integral y leche de soja. Voy a clase, escucho toda la clase, no uso el celular en clase, que esto es complejísimo, ¿verdad? Pues no lo uso. Saco buenas notas, voy a comer, disfruto la comida del comedor, me lo como todo, descanso un rato, voy a la biblioteca, estudio concienzudamente para ser un hombre o una mujer de provecho, ceno, salgo a caminar, hago el año bíblico y me duermo. Número de errores, cero. ¿Alguien ha detectado la trampa? Número de errores, cero. ¿Sabéis? Cada uno puede variar las circunstancias como se le antoje, pero la idea es la misma, un día perfecto, un día sin errores, ¿puedo eso ser un problema? El peligro en un día así es que ocurran dos cosas, fijaos, una, que lo bueno lo usemos mal y dos, que lo bueno nos impida desarrollar nuestra misión, convertirnos en nuestra mejor versión. Por ejemplo, vamos a meternos en harina, que decimos en España, en harina de maíz, diréis aquí, ¿eh? En primer lugar, ¿y si el principal problema de tu vida fuese leer la Biblia? ¿Y si el principal problema fuese leer la Biblia? Por ejemplo, siempre insistimos en que hay que leer la Biblia, ¿no? Esto es un... Por favor, si nadie dice eso, tenemos que leer la Biblia, pero ¿y si leer la Biblia fuese la trampa? ¿Y si leer la Biblia fuese parte del problema? ¿No sería un plan maestro? ¿No sería un engaño sutil? Imaginemos que alguien le dice a Satanás, mi general, sí, Dani se ha propuesto leer la Biblia. Muy bien. Asegúrate de que la lea como tú y yo sabemos. Marchando el plan lectura bíblica. ¿Cómo se puede leer la Biblia de forma que sea una trampa? Por ejemplo, leer la Biblia como si fuese un libro mágico. ¿Un libro mágico? Como si hubiese algún poder especial en las páginas, en los textos del libro. Hay muchas personas que tienen la Biblia abierta en el salón de casa. Hay apoyado, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen? Por la sensación de que, aparte de que puede quedar bien y es bonito estéticamente, porque protege. Uy, esto es una noción supersticiosa. percibir que la Biblia abierta puede proteger algo. En ocasiones, leemos la Biblia como si hubiese un fin en sí mismo simplemente en estar delante de la Biblia. Como si hubiese una radiación especial, una radiación de proverbios. como si hubiese un poder mágico especial solo por decir voy a leer la Biblia y hay como algo que nos transforma. En realidad, no es así. Pregunto, ¿es bueno hacer el año bíblico? ¿Es bueno en la medida en la que te expone a leer textos de la Biblia que quizá nunca habías leído? Es una propuesta de lectura sistemática de la Biblia. Pero, no es buen método en la medida en que te obliga a leer un número determinado de pasajes, versículos o capítulos que puedes leer rápidamente y por cumplir. Y que no te encuentres con el Dios de la Biblia. ¿Me entendéis? Podemos sentarnos delante de la Biblia a volar por palabras que no entendemos con el fin simplemente de decir he leído la Biblia. Pero puede ser la peor forma de comenzar el día. Ojo, ¿por qué? Porque encima creemos que lo estamos haciendo bien. Es como pelar una manzana cada mañana. Voy a pelar una manzana cada mañana. Y me ha dicho el médico que es buena. Pelo la manzana y no me la como. ¿Qué sentido tendría pelar una manzana cada mañana? Y tenemos la habitación llena de peladura de manzana y no nos comemos la manzana. En ocasiones podemos sentarnos a leer la Biblia y no comérnosla. ¿Sabéis? Hay una frase que le dice Felipe Leunuco cuando estaba leyendo. Oye, ¿tú entiendes lo que lees? Yo, ni idea. Estoy aquí leyendo, no sé ni lo que leo. Bueno, pues ya te lo explico yo. Tuvo que enviar Dios a alguien para transmitirle y explicarle lo que estaba leyendo porque no entendía nada. En ocasiones alguien puede decir no sé qué me pasa, leo la Biblia pero no me siento bien. Y hay que decir para, rebobina, rebobina. En ocasiones leo la Biblia pero para, ¿cómo la lees? ¿Cómo la lees? ¿Entiendes lo que lees? No hay nada bueno en leer las palabras de estas páginas, sentarme a leer las palabras de estas páginas si no las entiendo. Conozco un montón de eruditos bíblicos que se saben la Biblia de memoria en los textos originales que han escrito 30 libros y 200 artículos y ¿sabéis qué? No se han encontrado con el Dios de la Biblia estudiando la Biblia cada día durante 50 años. Leer la Biblia es bueno, es necesario y es imprescindible si se hace bien pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Nos dice Lena White comparando pasaje con pasaje viendo qué es lo que dice para mí qué es lo que Dios ha escrito ahí para mí y leemos un versículo y si no lo entendemos lo leemos de nuevo y podemos disfrutar de una lectura de un versículo que sea maravilloso, que nos transforme, que nos golpee, que sea el versículo de nuestra vida y en ocasiones podemos leer dos capítulos enteros rápido y no nos ha servido de nada. Luego, ojo con transmitir la idea que os quiero transmitir, quiero que se entienda bien y quiero asegurarme, en ocasiones creemos que por el mero hecho de sentarnos a leer este libro hay algo bueno y puede ser que sea una trampa, que pensemos que ya hemos leído la Biblia y no hemos encontrado a Dios en sus páginas. Segundo problema, ¿y si el problema fuese la oración? La oración, ¿os imagináis la trampa perfecta de Satanás? ¿Hackear el sistema y que el problema fuese la Biblia y la oración? ¿Cuántas formas erróneas hay de orar? Orar repitiendo, orar sin sentido, orar rápido, orar sin imaginar a quién estás orando, orar al techo por la mañana simplemente por cumplir, puede ser la peor forma de comenzar el día. Hay un versículo muy revelador en Lucas 18, versículos 9 en adelante, donde nos presenta este peligro. Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos, versículo 9, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, un era fariseo y el otro publicano y el fariseo puesto en pie, oraba con quién? ¿Oraba con quién? Consigo mismo. ¿Os dais cuenta de que podemos cometer el error de orar con nosotros mismos? Amén. Ya he orado. Ya he leído. Que nuestra oración no pase del techo. ¿Sabéis? Cuando oremos tenemos que conectar con Dios. Tenemos que dedicar un tiempo especial a solas con Dios. Encontrar nuestro lugar de oración, la habitación de oración que dice por ahí una película, ¿verdad? La habitación de oración. Programar un tiempo simplemente para quedar a solas con Él. Conectar con Bluetooth con el cielo. Y cuando se da esa conexión hay transmisión de datos, hay que imaginarnos a Dios, hay que hablar con Él, hay que disfrutarlo en silencio. Eso es la oración que es el aliento del alma. Pero hay otras formas de orar que nos hacen daño. ¿Y si el mayor problema de tu vida o la trampa de Satanás fuese una vocación mal comprendida? Uy, ¿es bueno estudiar teología como típica vocación, clásica? Depende por qué quieres estudiar teología. ¿Sabéis? Hay gente que estudia teología como única respuesta posible a una oración o un llamado o a un descubrimiento del Evangelio. Dios lo ha hecho todo por ti, ¿qué puedes hacer tú por Él? Pues teología, ¿no? Digo yo. A ver, teología. A ver, ¿cómo es esto? Teología, ¿no? Por aquí. Pues teología. Os lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Por conversaciones con algunos chicos. Creen que la única forma de servir a Dios en el mundo es ser pastor. y no hay un llamado real. Hay una confusión de un campamento de, bueno, pues teología. Pero aplicando esto a otras áreas de vuestra vida, medicina o contador o músico o maestro, a ver si una vocación malentendida puede ser un problema. Todo tiene que ver con tu motivación real. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué? ¿Puede ser bueno ser misionero? Depende por qué quieres ser misionero. ¿Por qué? Ser misionero te da tiempo para pensar, para relacionarte con Dios, conocer nuevas culturas, conocer otras necesidades, depender de Dios más que nunca, servirle donde es necesario. Perfecto. Pero, ¿y si la motivación es errónea? Por el glamour de ser misionero. Por la entrevista. Para huir de un problema. Para imponer tus creencias a otros. Para ponerlo en el currículum. Ojo, ¿eh? Que alguien puede ir de misionero por los motivos equivocados como hablábamos el lunes, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, y esta es la idea que quiero transmitir, muchos ejemplos de cosas buenas que pueden ser la trampa. Las cosas buenas pueden ser la trampa y son indetectables. La alimentación, la iglesia, un cargo, el trabajo, la teología, relación, una relación con alguien, son un verdadero peligro y constituyen la tentación maestra de Satanás. Tentarnos con lo bueno. El segundo problema que comentábamos es hacerlo todo bien. Pero que eso esté impidiendo que te conviertas, ojo a la expresión, en la mejor versión de ti mismo. Que estés cumpliendo tu verdadera misión. En otras palabras, que tus días vayan transcurriendo uno tras otro sin hacer nada mal. Y sin embargo, que escogiendo lo bueno no estés haciendo algo mejor. Quizá te falta por descubrir lo que llama Ken Robinson tu elemento. ¿Qué es tu elemento? Tu elemento es aquello que harías el resto de tu vida aunque no te pagaran. Algo en lo que eres bueno, algo que te llena de energía. Eso, eso que es tu elemento, es el regalo que Dios te ha dado para que le sirvas. Ahí es cuando ocurre la magia de que el talento se convierte en don. Un talento regalado por Dios lo pones en mandos de Dios y se convierte en un don espiritual para el servicio a Dios. ¿Sabes la cantidad de lugares que hay por descubrir? Disciplinas por conquistar, grupos por alcanzar. ¿Cómo va a llegar el mensaje adventista al mundo de la moda? A los políticos, a la NASA, a la ONU, a Tesla, a Google, a los pozos petrolíferos de Qatar. ¿Cómo va a llegar? Pregunta al corazón. ¿De verdad crees que lo mejor que puedes hacer con tu vida este año es no hacer nada malo? ¿En eso consiste la vida? ¿En no cometer errores? Si nuestro objetivo fuese no hacer nada malo, siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos. La mejor opción sería la siguiente. Imaginaos que alguien se bautiza y a continuación sale del agua y se lo llevan en ambulancia a cuidados intensivos y allí lo duermen. Lo duermen. Dormido. Hasta que venga Jesús. Cero errores. Cero pecados. Imaginaos, incluso podíamos ponerlo como una visita guiada ahí por el hospital La Carlota. El hombre que no peca. Entonces pasaría la gente y aparece un cristal y es como caray, qué bien, ¿cuánto lleva? Pues lleva ya ocho meses sin pecar, está batiendo un récord. Ocho meses sin pecar. Y lo miraríamos como mira, el caso es que no peca. ¿No? Tampoco hace nada más, ¿verdad? No, parece que no, pero el caso es que no peca. Habrá que hacer algo, ¿no? Yo qué sé, lo ordenamos pastor o algo, está sin pecar tanto tiempo. Sería un problema, ¿no? Pero fijaos, es reducción del absurdo. Si solo consiste en no hacer cosas malas, oye, ya está, bautizado y directo al cielo, sin hacer nada malo. ¿Y si dejamos de definir la vida en negativo y la definimos en positivo? Es lo que quiero transmitir. ¿Y si dejamos de definir la vida en lo que no voy a hacer y la definimos en positivo? Todo lo que hay por hacer. En otras palabras, ¿qué puedes hacer este año con el Señor que sea fascinante? ¿Qué puedes hacer este año con el Señor que sea maravilloso? ¿Qué puedes aportar al mundo que sea creativo, que sea innovador, que sea inspirador, que sea transformador en tu clase, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tu comunidad? ¿Realmente crees que solo estás aquí para no cometer errores? ¿Para una sucesión de días perfectos sin errores hasta que venga Jesús? La vida es mucho más que eso. Y el Señor te ha regalado dones para ponerlos en sus manos y para convertirte en tu mejor versión. Termino ya. El engaño sublime de Satanás. El engaño sublime de Satanás. El más difícil de identificar. El virus informático más elaborado y dañino. Consiste no en usar cosas malas que detectamos. El virus ese ya está pasado de moda. Esa es la tentación 1.0. Esa ya pasó. Es usar lo bueno. Ese es el nuevo virus. El nuevo engaño. Usar lo bueno pero distorsionado. Hacernos creer que lo estamos haciendo bien. Leyendo la Biblia mal. Haciendo oración mal. Una vocación mal entendida. Un servicio mal comprendido. Unos días vacíos. Sin errores pero sin cosas maravillosas. La trampa, por tanto, es llenarnos de cosas buenas y dejar de hacer aquello que es lo mejor. Dejar de cumplir la misión que tenemos encomendada con los dones que tú y yo tenemos. Ojalá podamos todos dejar de centrarnos simplemente en todo lo que no hay que hacer y que le pidamos a Dios que nos ayude a cumplir el propósito de nuestras vidas para lo que fuimos creados. Que podamos desarrollar la mejor versión de nosotros mismos poniendo nuestros talentos y convirtiéndolos en dones en manos de Dios para así poder vivir vidas inspiradoras. Que el Señor los bendiga en todo este año y siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video